Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy voy a compartir con ustedes una receta deliciosa en celebración del Día Internacional del Café. Vamos a preparar unos deliciosos cupcakes de café, así es que no se lo pierda, quédese conmigo que ya vamos a empezar. Hola, yo soy Mónica Corrales. Y yo soy Doris. Les voy a compartir todos mis secretos. Entonces, como les decía, el día de hoy vamos en celebración del Día Internacional del Café. Vamos a celebrarlo con unos deliciosos cupcakes de café. Vamos a hacer una deliciosa crema pastelera con sabor a cappuccino. Voy a utilizar el día de hoy este delicioso chocolate que nos trae Harrix con sabor a cappuccino. Véanlo por aquí. De la mejor manera vamos a hacer un rellenito para estos cupcakes deliciosos. Tengo una crema pastelera, que es la de Puratos, viene en esta presentación, que ya viene lista. Entonces vamos a hacer una deliciosa crema con estos dos productos. Pero antes quiero comentarle que en Tips ya estamos sacando todo lo de Navidad. Así es, que si ustedes de los que sacan el árbol de Navidad en Octubre y el pasito y ya usted se pone en modo Navidad desde Octubre, quiero contarle que ya en Tips estamos adornando nuestra Navidad. Entonces quiero... Hola, Yalena. Saludos. Muchas gracias por conectarse. Quiero comentarles que entonces tenemos un montón de ofertas y un montón de productos que han estado entrando a Tips para que usted pueda celebrar esta Navidad de la mejor manera y que adorne su mesa con los productos más deliciosos y que los pueda hacer con estos maravillosos productos. Vean, acá tengo, por ejemplo, este sellito. Este sellito sirve para hacer galletas, pero también nos sirve como para hacer fondant. Acá tengo algunas cápsulas, vean qué bonitas. Tenemos moldes de silicón, tenemos aquí el soldadito de plomo, unos lollipops que también podemos hacer las navideñas. Todo esto son moldes de chocolate. Tenemos cortadores para galletas, vean qué lindos. Por acá tenemos la galleta de jengibre, el copo de nieve. Tenemos el arbolito de Navidad. Vean, tenemos este que es precioso, este no puede faltar en la colección de nuestros cortadores Wilton. Por acá está también solito el arbolito. Aquí está el muñequito de nieve, vean qué lindo. Todos estos productos ustedes los van a encontrar en oferta, ahí en Tips. Entonces, dese una vueltita, vean que estamos ubicados en Liberia, Guanacaste. Estamos también en San Pedro, en San José por la Cañada y estamos también en Pavas. Estos son bolsitas, vean qué bonito, para poder hacer regalitos para los chicos y colocarle ahí la galletita, la lollipop, el alfajor, un suspirito, una chocobomba. Recuerden que en esta temporada está, bueno, siempre para esta temporada navideña ha venido en tendencia lo que son las chocobombas. Entonces, para que usted vaya y se dé una vueltita por Tips y adquiera todos estos productos tan lindos, como le digo, para que usted pueda adornar su Navidad. Entonces, voy a dejar por acá este muñequito, este muñequito de nieve, perdón, esa galletita de jengibre. Entonces, vamos a la receta ahora sí. Vean, lo que vamos a hacer entonces el día de hoy son unos cupcakes de café. Lo que vamos a hacer entonces primeramente es colocar 150 gramos de mantequilla. Yo tengo acá 150 de mantequilla lactocrema, es lo que voy a usar. Entonces, tiene que estar no muy fría, a temperatura ambiente, pero no derretida. Tiene que estar así, con una consistencia. Entonces, vamos a colocar la mantequilla y le vamos a colocar, voy a azafar un toquecito el tazón de la batidora, porque voy a cernir de una vez 230 gramos de azúcar glas. Estoy utilizando el azúcar glas de la marca Tips. Así es que lo invitamos para que se acerque a las tiendas y adquiera estos productos. Lo estoy haciendo con azúcar glas para darle una textura o una consistencia más suavecita. Entonces, acá vamos a cernir el azúcar. Son 230 gramos. Ya estamos listos por ahí. Déjenme para recoger aquí este reguerito. Y vamos a batir esto muy bien. Vamos a cremar estos dos. Poquito a poco, para que no se nos haga mucho reguero. Ok, vamos a ponerlo a cremar un poquito. Tengo también cuatro huevos. Vamos a colocar cuatro huevos. Y en los ingredientes secos vamos a agregar 300 gramos de harina. Voy a colocar 300 gramos de harina. Dos cucharaditas de polvo de hornear. Una pizca de sal. Y voy a poner acá también 30 gramos de café instantáneo. Todos estos productos usted los puede conseguir en tips. Recuerde que los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 6130-0606 y el 2543-2100. Esto lo voy a cremar un poquito hasta que cambie de color. Esto se integra súper bien porque como el azúcar es en polvo, se va a integrar muy muy bien. Vean que ya cambió de color. Voy a enseñarles, voy a mostrarles por acá. Y vean la textura. ¿Ven? Ya aquí cambió de color. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es colocarle cuatro huevos. Si tiene alguna consultita, pues puede escribirnos acá en el video. Y ahí vamos a ir evacuando todas las consultitas. Mati, no tenemos preguntas. Y ahora, cuéntenme una cosita. Mati, póngame la cámara principal. Cuéntenme una cosita. ¿Cómo toma usted su café? Cielo Córdoba. Dice que le encanta el café y sus variaciones. ¿Verdad que sí, doña Cielo? Es lindísimo. Vean, yo estoy colocando solo los huevitos uno a uno. Una vez que ustedes ven que se integra un huevito, van a colocar el otro. Y así vamos a terminar con los cuatro huevitos que tenemos acá. Vean, a mí el café, me encanta tomarlo negro y sin azúcar. ¿Cómo lo toma usted? Don Antonio. Ahí tenemos a Don Antonio. Muchas gracias. Negro y sin azúcar, dice Berito Corrales. Muchas gracias. Qué rico, ¿verdad? Un cafecito. Yo soy amante del café, definitivamente. Y, bueno, mi esposo es cafetero y lo toma también sin azúcar y negro. Negro y sin azúcar. Pero si a mí me sirven una taza de café capuchino, yo me la tomo. Si me sirven una taza de café expreso, también con leche. De todas formas, un capuchino, un helado de café. Qué rico, un batido de café. Este, un milkshake de café, ¿verdad? Todo eso es riquísimo. El café es delicioso en todo. El café lo utilizamos para postres, para bebidas, ¿verdad? Para pasteles, para lustres, para cremas, para todo. El café es increíblemente versátil de utilizar en la cocina y en todo, ¿verdad? Porque también hay gente que hace jabones de café, jabones, cremas, bueno, de todo, para todo se usa. Y es maravillosamente delicioso. Mati, ¿no hay comentarios? Comentarios, preguntas, con muchísimo gusto. Ahí estamos cremando. Dice Elga Esquivel que le gusta con vainilla sin azúcar. Ay, qué rico. Nunca he probado. Vean, yo aquí tengo mi cafecito. Aquí estoy tomando yo. Me estoy tomando mi cafecito yo. Laura María nos dice, Mónica y Matías, yo tomo café tres veces al día, sea negro o con leche. Qué rico, ¿verdad? Mati, póngame la cámara aérea para que ellos vean cómo va la preparación. Vean, ahora yo voy a colocar por acá dos cucharadas de vainilla. Dos cucharadas de vainilla. Perdón, una cucharada de vainilla. Una cucharada de vainilla. Vamos a cernir los ingredientes secos. Como les decía, tenemos acá los 300 gramos de harina. Las dos cucharaditas de polvo de hornear. Y los 30 gramos de café instantáneo. Entonces esto lo vamos a cernir. Y lo vamos a hacer al terno. Profe, las mascarillas de café, dice doña Katia. También, ¿verdad, doña Katia? Sí, mascarillas de café. Y tengo por acá tres cuartos de taza de café. De café hecho en la, así chorreadito o en el coffee maker, como usted quiera. Es café fuerte. Este es un cafecito fuerte. Ese es el líquido que vamos a utilizar. Dice, profe, café con canela. Le encanta a mi esposo. Dice, doña Katia. Sí, ¿verdad? Uy, con canela riquísimo también. No, es que es súper versátil el café. Y pues me parece súper genial para la persona que inventó hacer un día internacional de café. Poderlo dedicar al café específicamente. Aquí vamos entonces a cremar un poquito y en tres partes vamos a agregar los ingredientes secos. Ya aquí voy a terminar de agregar todo lo seco. Y vamos a batir solamente un poquito más. ¿Ven? Sí, vale, sí, comente, comente. Recuerden compartir este video. Para nosotros es de mucha, mucha ayuda. Que usted comparte el video también para que muchas otras personas puedan disfrutar de esta receta tan deliciosa. Entonces, vean. Vean. Acá estoy limpiando. Doña Maribel dice que le gusta negro y bien caliente. ¡Qué rico! Ojalá, vean, no sé ustedes, pero ojalá en un día de calor. Que haga bastante, bastante calor. Este, riquísimo. El café bien caliente. ¿Cuánto de agua? Y vean, no lleva agua, lo que vamos a colocar son dos tercios de café, de café líquido, así, de cafecito que usted chorrió, son tres cuartos de taza. Vamos entonces también a colocar acá. Vamos entonces a terminar de integrar todo con la manita. Voy a quitar un poquito de reguetos. Y tengo por aquí unas cápsulas tan lindas que hay en tips. Están divinísimas. Vean qué lindas. Voy a traérmelas que están por acá. Aquí. Vean qué bonitas. Y tengo también un molde. Este es un molde de silicón. Quiero que vean que también los moldes de silicón sirven para hacer preparaciones de cupcakes. Ven, entonces este es el moldecito. Ya yo lo usé. No lo quise lavar para no quitarle la grasita que le había puesto. El molde de silicón no es necesario engrasarlo mucho. Sin embargo, a mí me gusta ponerle un poquitito de Puralix. Lo que estoy utilizando es Puralix de Puratos. Ya les he hablado de este maravilloso producto. Que es un desmoldante. Por excelencia. Van a ver qué... Qué maravilloso. Ah, sí, sí. Los cupcakes. Ya les voy a mostrar los cupcakes. Ahí yo tengo unos preparados. Entonces, vean. Ahora yo lo que voy a hacer es mover esto un poquito. Acá. Y con esta cucharita para helados. Esta es de 35 mililitros. Voy a colocar acá una porción de la masa. Si usted quiere, puede colocar acá chispas de chocolate. Para darle un sabor más intenso. ¿Verdad? Porque el café con chocolate sabe riquísimo también. Entonces vamos a colocar acá. Vean. Aquí en la left, Mati, tal vez. Sí. Aquí los acomodamos un poquito nada más. ¿Ven? Y es una masa que queda muy bonita. Queda muy, este... Muy suavecita de trabajar. Y este lo vamos a colocar por acá. Y también podemos hacerlos con estas capsulitas. Vean. Estas cápsulas vienen ya con un revestimiento. Son como plastiquitas por dentro. No se preocupe al verlas que son plásticas. Porque esto no se quema en el horno. Son perfectas. Esto es aislante. Entonces permite que el cupcake, cuando lo vayamos a desarmar, cuando lo vayamos a comer, no se quede pegado. Ahorita les voy a enseñar cómo es. Entonces lo que vamos a hacer es colocarlos en un moldecito de cupcake. ¿Verdad? Vamos a hacer así. Voy a colocar seis por acá. Les van a rendir aproximadamente 15 cupcakes de estos con esta mezcla. Salen 15. ¿De acuerdo? Para que lo tengan ahí. Tomen nota. La receta está riquísima. Recuerden que también les vamos a compartir la receta. Vamos a compartirla. Sí, ya le vamos a repetir la receta con mucho gusto a Shirley. Ya le vamos a repetir la recetita. Entonces, para que ustedes estén pendientes ahí, entre hoy y mañana, les vamos a estar subiendo la receta. Pero ya se las voy a repetir. Son 300, vayan apuntando. 300 gramos de harina. Dos cucharaditas de polvo de hornear. 60 gramos de café instantáneo. Eso es en lo... Ah, bueno, y la pizca de sal. Eso sería... Voy a colocar aquí. Eso serían los ingredientes secos. En los ingredientes líquidos, tendríamos tres cuartos de taza de café. De café chorreadito, ¿verdad? Y vamos a colocar en la batidora para el cremado 230 gramos de mantequilla. Con, perdón, 150 gramos de mantequilla, lactocrema con 230 gramos de azúcar y una cucharada de vainilla. Así es que hay cualquier cosita para que vayan apuntando. Si me faltó algo, ahí me preguntan con mucho gusto. Entonces, esto lo vamos a llevar al horno a 350 grados. A 350 grados Fahrenheit. Voy a llenar este otro para meter todos de una vez. 180 más o menos grados centígrados durante 30 minutos. También recuerden que eso va a depender del horno de cada uno, ¿verdad? Entonces, tienen un sabor suave a café. Le colocamos 60 gramos de café, pero en realidad no queda muy, muy demasiado fuerte. Pero sí, un sabor delicioso a café, espectacular. Voy a ir al horno para preparar una crema pastelera para rellenar estos cupcakes. Recuerde que estamos ubicados en Guanacaste, en San Pedro, en San José, en Pavas. Y en Pavas tenemos el pasillo Bakery, que es el pasillo donde usted puede encontrar muchísimos productos, inclusive productos congelados. Tenemos una área de congelados y refrigeración. Mati, regáleme la cámara principal. Vamos a llevar esto al horno durante 30 minutos a 350 grados Fahrenheit. Y vamos a poner aquí 300, eh, perdón, 30 minutos. Ahora, vamos a hacer la crema pastelera. Como les comentaba, yo tengo esta crema pastelera, que es la de Puratos. Entonces, ya la tengo aquí un poquito suavizada. Y lo que voy a hacer es, este chocolate dice sabor capuchino. Entonces, vamos a tomar cuatro de estas. Vamos a colocar una barrita, una barrita de cinco cuadritos. Vamos a pesarlo para decirles exactamente cuánto es. Aquí lo que tengo es una taza de crema pastelera. Una taza de crema pastelera y vamos a colocarle 90 gramos de cobertura de chocolate capuchino de la marca Hershey's. Entonces, esto lo vamos a llevar a derretir al horno de microondas y vamos a colocarle primero 30 segundos. Doña Katia dice que ya me antojó, ¿verdad que sí? Van a ver qué rico para tomar cafecito. Delicioso, van a ver. Van a ver qué rico que quedan estos cupcakes. Yo tengo ya por acá unos horneados. Vean qué bonito que queda el color. Y les voy a enseñar también los que hice. Aquí están estos. Y voy a mostrarles también los que hice en el molde de silicón. Vean qué lindo quedan los del molde de silicón, Mati. Póngame la cámara. Ajá, la cámara LEF. Vean. Vean qué lindos. Quedan con la formita como de florcita. ¿Ven? Recuerden que me pueden localizar también en la página de Money Cakes en Facebook. Y cualquier consultita con muchísimo gusto. Ya aquí está la cobertura de chocolate derretido. ¿Lo ven? Sí le va a hacer falta un poquito más. Entonces vamos a colocarle unos 20 segunditos. Porque tiene que estar completamente derretido. Entonces voy a colocar acá unos 20 segundos más. Les recuerdo que si usted compra por medio de la página www.tipscr.com va a adquirir un descuento súper especial. Así es que aproveche los descuentos que tenemos para ustedes en la página de tips. Y recuerden también que ahora tenemos la sección de outlet donde usted puede aprovechar los descuentos que tenemos ahí también para usted. Descuentos desde un 15 hasta un 70% de descuento. Entonces vean. Acá yo lo que voy a hacer es colocar el chocolate y lo voy a mezclar muy rápido en la crema pastelera. ¿Ven? Le voy a preguntar. Vamos a ver. ¿Se puede sustituir el café instantáneo en los ingredientes secos por mezcla para hacer cappuccino moca? Sí, también. Tracy Aguilar. Sí, claro. Riquísimo. Riquísimo también. Vean, entonces acá me va a hacer falta como un globito. Un batidor de globo. Porque esta espátula como que no mezcla muy bien. ¿Ok? Ya ahí nos queda la crema pastelera. Le podemos agregar un poquitito de café instantáneo también. Me voy a traer un batidor de globo. Para batirlo mejor. Para que no queden grumitos. Tiene que quedar la crema pastelera completamente integrada. ¿Verdad? Van a ver qué rica que queda esta crema. Y aquí lo que vamos a hacer solamente es integrar completamente. Vean que el chocolate o la cobertura de chocolate no se solidifica. Porque está a una buena temperatura. Entonces, ahora lo que voy a hacer acá. Simplemente es colocarle un poquitito. Una cucharadita. Más o menos así. Una cucharadita de café instantáneo. Una cucharadita nada más. ¿Ok? Entonces vamos a mezclarlo. Y además que le va a subir el tono del color a la crema pastelera. Entonces, listo. Ya tenemos aquí el relleno. Lo que vamos a hacer. Yo con una boquilla voy a sacar el centro de los cupcakes. O de los quequitos. Voy a sacar el centro. Aquí tengo un palito. Y con una manguita pastelera voy a rellenar el centro de cada uno con esta crema. Entonces, recuerden que ya en tips estamos... ...celebrando la Navidad. Así es que lo invitamos para que usted se acerque a las tiendas. ¿Ok? Voy a hacer uno de estos también. Voy a sacar aquí el centro. Pongo el relleno. Se imagina este cupcake de café con una crema pastelera de chocolate cappuccino. Está delicioso de verdad. Se los recomiendo. Aquí rellenamos. Si no los quiere rellenar, pues... ...esto nos va a funcionar también para hacer... ...un copito de... ...con una boquilla 1M. ...con la boquilla 1M. Espérense para que la tengo por acá. O la 6B también. Y recuerden que en tips ustedes pueden encontrar los productos que yo estoy utilizando acá. Entonces, vean que también me va a funcionar para hacerles un colochito. Acá está lloviendo muchísimo. En esta zona creo que por todos lados está lloviendo bastante, ¿verdad? Mati, no hay comentarios, alguna pregunta. No. Póngame la toma left, Mati. ¿Verdad, don Braulio? Que sí, don Braulio, lo que estamos haciendo son unos cupcakes de café con una crema pastelera con sabor... ...saborizada con chocolate de... ...con chocolate capuchino. Ahora, si no tiene este chocolate capuchino, pues puede utilizar también... ...este... ...cobertura de chocolate. Y vean que le pusimos una cucharadita de café instantáneo. Entonces también puede utilizar cualquier otra cobertura que tenga ahí. Como para que no se quede sin hacer esta receta tan deliciosa. Igual recuerde que en tips, si usted llama a los teléfonos que están aquí en la... ...aquí atrasito, usted puede también... ...gracias, Jorle. Jorle los va a preparar. Ven, acá yo les hago nada más como un... ...vean como la crema pastelera se mantiene súper bien la figurita. Y este... ...no tiene mayor complicación. Entonces, ya tenemos por acá. Voy a correr esto para que ustedes vean el producto final. Yo tengo por acá unas... ...unas chispitas... ...unas chispitas con las que podemos decorarlo. Si tiene un granito de café o algo así... ...también los puede usar. Hola, profe, bendiciones. Apenas para Matías tomar con café y este aguacero. ¿Verdad que sí, doña Marilín? Claro que sí, riquísimo. Ahora tomamos cafecito, Mati y yo. A Mati le encanta el café también, pero Matías lo toma con... Lechita. Lechita. Lechita, a él sí le gusta. Se ven deliciosos, gracias por repetir la receta. Mañana la hago con mi familia. Ok, Mati, vea para presentarles a ellos el producto. El producto final. En la cámara... Vean cómo se ve esta cremita pastelera. Veanla por acá, bien cerquita. Vean qué rico. Y voy a cortar uno. Ok. Voy a abrirles uno acá para que vean que la... ...que la... ...que la capsulita... ...sale completamente bien. Bien, vean. Vean, estas cápsulas son un éxito, de verdad. Vaya tips, dese una vueltita. Y vea las cosas tan prácticas y lindas que tenemos para todos ustedes. Aquí si yo quiero la vuelvo a cerrar. No pasa nada. Y vean qué lindo que se ve. Vean estos qué hermosos también. Vean cómo se ve. Y listo. Muy bien. Espero que les haya gustado muchísimo la receta. Que la prepare ahí en su casita. Muchísimas gracias por la paciencia. Por haberse conectado nuevamente. Y por haberme acompañado. Que tengan un fin de semana muy, muy bonito. Cuídense muchísimo ahí en su casita. Y nos vemos el lunes a las 3 de la tarde nuevamente. Que tengan un lindo fin de semana. Un abrazo fuerte de mi parte. Los quiero muchísimo. Y nos vemos. Chao. 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 Hola, yo soy Mónica Corrales. Y yo soy Doris. Les voy a compartir todos mis secretos. ¡Túi! ¡Túi! Les voy a compartir todos mis secretos. Gracias.